Como de costumbre 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 No debo dejar ninguna evidencia Mi experiencia puede más que mi conciencia Siempre busco la manera de decirle Y me cree lo que le digo a pesar de mentirle Por eso es que tuve que inventar Que hoy la junta se alargó de más Se le acabó la pide al celular Por eso no te pude contestar Espero y te sirve esta explicación Una llanta del carro se ponchó Y al cambiarla un gato me saltó Por eso es que la espalda me arañó Duerme tranquila, mi amor 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 Duerme tranquila, mi amor